Este es el humor del señor Alex Másquez. Muy buenas noches, bienvenido amigo allá en la casa. Buenas noches a todos. ¿Por qué no decirlo? Quiero mandar un saludo bien cordial a un personaje de acá de la red, que es don Juan Andrés Salfate. Decirle fuerza, compañero. Estas son cosas que son destinos. Son destinos que te ponen la vida y hay que tirar para arriba. No, harta fuerza, compañero. Mi hermano también, ¿cuánto sufrió con la misma cuestión? Bacal. Pero es bonito estar contento, alegre, porque esta cuestión de la droga... Es complicada, güey. La droga es complicada. Yo vivo en una población allá, hay de todo tipo de volados. Hay volados simpáticos, hay volados, volados, ¿cómo se llama esto, güey? Odiosos, güey. Hay volados simpáticos. Yo conozco a uno, siempre me tiene chato, güey. Cada vez... Vecino... Yo no sé qué mierda se ríe, güey. Vecino... Me tiene chato. Cada vez que me bajo, güey, llego a la casa, nada. Vecino... El otro día voy vagando y me dice, vecino, ¿sabe quién tiene los mejores pitos? No sé, güey, ¿quién? Los árbitros. Ah, mira, güey. ¿Qué sé? Hay otro bien simpáticos que da siempre una peluquería de una vecina allá y entró... Vecina, señora Claudia, me hace la base en la axila. Por la puta, me dice, va a hablar por la cueva, güey. Entonces, ahí no... Ahí no damos cuenta que los cabros han cambiado caleta, caleta. Ahora estamos en fin de semana, ya viene el carrete, viene el hueveo, va a ir a pasarlo bien. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo con el copete! Cabros, contrólense, güey, porque es peligroso. Ya no es como antes, güey. Antes el carrete era más sano que la cresta, güey. Yo en mis tiempos, yo tengo 53 años. En mis tiempos era rico carretear, güey. Era sano, güey. Por ejemplo, te pasabas, venías con tu bolola, güey, y ahí a la discoteca, no te pasabas ni una cuestión, güey. Ahora no, güey. Ya te salí de una discoteca a las 5 de la mañana, güey. Con cuesta, llegabas y convidas a la casa. Te asaltan, te huevean, güey. Pero antes no. Yo, puta, con mi mujer andábamos a pie, güey, para ir a la discoteca. Nos íbamos a pie, güey, y yo vivía en Peñaflor, güey, a pie por la Alamea, güey. Nunca nos pasó ni una cuestión. Pero era, era más bonito. Antiguamente existían los malones. Los malones, güey. El cabrón loco me dijo, tío, ¿qué es eso, güey, los malones? Los malones cada uno colocaba una, güey, para hacer una fiesta. De repente saltaba uno y decía, oye, mi papá me empezó la casa para la fiesta. Bacán. Y era mozano, otro saltaba. Yo llevo galletas. Se comía galletas, güey, galletas. Saltaba otro. Yo llevo leche. Se tomaba leche, güey. De repente faltaba otro y decía, oye, yo llevo la música. Pero antiguamente la música, ¿cómo era? Fica, güey. Los CDs de antes, a los de ahora, a los de ahora son así chiquitos. Antes eran grandes, güey. Imagínate, 50 güeyas de esas. Aquí. Llegan a la fiesta, cuentan todos. Oye, la música va al tiro, compadre, que esta, güey, es complicada. Y el equipo era cuadrado con un bracito y una agujita que había que limpiarla, güey. Se llenaba peluza. Y colocaban el long play que estaba de moda en ese tiempo. Y salían todos a bailar. Buenas noches, querido conejo. Y era bacán, güey. Era bacán, güey. Todos como güeyón, con una zanahoria, güey. Era bonito, güey. Los temas románticos. Puta, ¿quién no conoció a su polola con un tema de Manolo Galván? Leonardo Fabio. Camilo Sexto. Era romántico antes, güey. Tú sacabas ahí a bailar a tu polola, que te gustaba. Mi amor, bailemos este tema. La tomabas delicadamente, güeyón. No, como ahora que se cuelgan. Tengo una hora ahí. Y le cantaba ahí al oído un tema de Manolo Galván. Pregúntale al manzano si yo te quise. Era bonito, romántico. Qué lindo. Anda a una fiesta ahora, güeyón. Lo más romántico que hay que escuchar. Que te lo pongo, que te lo pongo, ¿cachai? Entonces ahí nos damos cuenta que ha cambiado caleta esta cuestión de los cabros, güey. Ahora los cabros están estudiando en la universidad, estudian, lo pasan bien. Y los que estudian medicina, llega ahí el profe con los cabros, ponen un cuerpo descuartizado, en una bandeja así, una loza fría ahí. Los doctores, miren, alumnos, cuerpo humano. Pero primero que todo vamos a ir tomando un refrigerio. ¿A dónde refrigerio? Se fue. Y quedó el cuerpo humano ahí. Ahora ustedes se han preguntado, nosotros los humanos no conversamos entre nosotros. Pero ustedes se preguntarán, ¿conversarán los órganos? De repente, se para el cerebro en su médula espinal y se presenta de esta forma. Buenas noches. Mi debido y saludo respeto a cada uno de ustedes. Que él le habla del cerebro. Soy el rey de todos los órganos. Digo que soy el rey de todos los órganos porque me paro en mi médula espinal. Y para los que no saben, mi médula espinal es la corriente por donde corren las emociones que yo ordeno y ustedes acatan. Y se retiran, ¿eh? Que el cerebro tiene unos rayitos así. Se retiran. La sinapsis. Los ocho órganos quedaron ahí. Qué bacán que habla. Uy, este güey la cagó. Mira cómo habla, güeyón. Es increíble, güeyón. Es lo máximo, güeyón. Pero ¿qué vamos a hacer, compañero? Si es el cerebro, el que nos manda, güeyón, el que nos domina a nosotros. Es lo máximo que existe. Al rato se para otro órgano y se presenta de esta forma. Buenas noches. ¿Qué les habla el corazón? Yo soy el motor de este cuerpo humano en el cual yo poseo un ventrículo y una auricular. La verdad es que yo quiero mucho a este cuerpo. Por eso yo doy esas sensaciones, para que ustedes se amen, se quieran y para que este mundo sea mejor. Y que no anden niños en las calles, solamente en las feredas. Y se retira. Solamente en las feredas. Tum, 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 tum. Y se va. Al rato se para otro órgano y se presenta. Buenas noches. ¿Quién le habla del estómago? Yo trabajo con la vila y con el páncreas. O sea, todo lo que ustedes comen, yo lo convierto en sangre y el resto lo voto por el zanjón. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.